Número 5. Esta tienda de campaña impermeable está hecha de PVC gris y plástico transparente. Su grosor proporciona la máxima protección. Multifuncional, se puede utilizar para terrazas, porches, pabellones, balcones. Con esta cortina podrá mantener su entorno exterior cálido y protegido de la lluvia, el viento y el sol. El tejido no se deforma ni con el sol ni con el frío. La cortina es fácil de instalar. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 4. Cortina de cinta de PVC flexible y transparente con alta transmisión de luz. La cortina proporciona la máxima protección contra el frío y el viento. Ideal para su uso en exteriores. El toldo es muy flexible pero al mismo tiempo duradero y estabilizado contra la luz solar. La cortina está completamente premontada. Excelente producto por calidad y precio. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Este toldo resistente a la lluvia y al viento está fabricado en PVC cristalino, mide 300 cm x 200 cm y está disponible en diferentes tamaños. El toldo está equipado con soportes para fijarlo al techo o a la pared. Tiene un rodillo con cabrestante y una barra de maniobra de 180 cm. El paquete incluye ganchos para fijarlo a la pared o a una barandilla. El toldo es impermeable, ideal para disfrutar de su espacio exterior incluso en invierno. Ideal para verandas o balcones. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 2. Toldo de PVC transparente con bandas laterales blancas, incluye todos los accesorios para su montaje e instalación. El paquete incluye ganchos, soportes, pernos, manivela para abrir y cerrar. Muy fácil de montar gracias a los soportes que se pueden instalar en cualquier punto haciendo un solo agujero. El toldo resistente a la lluvia y al viento es adecuado como cubierta de invierno para terrazas, porches, verandas y balcones. Puedes utilizar tus espacios exteriores incluso en invierno. Excelente producto. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 1. Toldo resistente al viento y a la lluvia para uso exterior. El toldo se desliza por el interior de las guías para conseguir el cierre total de la veranda o el balcón. El toldo está equipado con un terminal de aluminio con pernos. La lona es de PVC cristalino transparente y cierra la veranda herméticamente. Hay diferentes tamaños disponibles. Los toldos de hasta 140 centímetros se fabrican sin perfil de refuerzo. Los toldos con una altura de 141 centímetros a 280 centímetros se fabrican con un perfil de refuerzo. Las persianas con una altura superior a 280 centímetros tienen dos refuerzos. Excelente producto por calidad y precio. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon.